Bueno y ahora seguimos con una dinámica a cargo de la doctora Karen Rivera, consultora de servicios de estudiantes de HEDS y para eso ya tenemos a los participantes designados ya en Tarima, ¿están por ahí? Estamos gozando, estamos gozando Con lo que nos vamos preparando, vamos a reconocer a nuestro colegiado por Polavivo, Educational Testing Services, Interstaff, nuestros oficiadores, Banco Popular de Puerto Rico, la Fundación Francisco Carvajal, claro Miren quien ha llegado aquí ¡Fabuloso! ¡Te quiero! Se me olvidó lo que estaba leyendo Coca-Cola, Office Max, Hotel Intercontinental, Caribe Hilton, Cape Air, United Airlines, Chile, Maraclid, Romano, Macaron y Acril, P.F. Chang, Posco, Café y Acuomo, Trito Lace Y también a la Universidad de Puerto Rico, Recinto Metro ¡Gracias! Hay una musiquita para que populoso, lo de todo. ¡Populoso! 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 ¡Bienvenido! Los jóvenes se ha preparado aquí con el producto. ¡Buen abrazo para nopeuloso ha bailado aquí espectacular! Todo es maestro pensadoBonversy. Fue populoso de animar y populoso de entregar también el premio. Gracias, Harper. Gracias, Harper. Bueno, jóvenes, buenos días. Oficialmente, mi nombre es Karen Rivera. Soy la consultora de servicios al estudiante del consorcio HEDS. Y en esta mañana vamos a tener aquí un reto para estos valientes muchachos que les pido un aplauso para todos estos. Venga para acá, jóvenes, venga, venga. Bueno, comenzamos presentando a los estudiantes y fuerte aplauso para ellos. A Jacqueline Acevedo de National Yarecibo, Paola Collado de Intermetro, William Cruz de Ponce Health Science University, Bellaneira Romero de Universidad Ana Jiménez de Recinto de Carolina, Euron Piñones de Inter Ponce, Cristian López de Inter Guayama, Brian Lugardo de Atenis College, Alejandra Rangel del Colegio Mutaleo de San Juan, Jesús Quintana de Inter Guayama, Luis Cruz de Inter Giants de Inter�만 se va a dar a usted. ¿Será Inter San Germán tu nombre? Será Inter San Germán. ¿Están listos muchachos? Necesito el técnico para... para ver el asunto. Bueno, primera pregunta ¿Cuál es la dirección electrónica de la página de HEDS? HEDS estaba en adición a la página web Tenemos nuestro Facebook Nos pueden seguir a nuestras redes sociales YouTube, Twitter Ya estamos Nuestra página de internet es HEDS.org Seguimos Próxima pregunta Va ganando Paula Collado ¿Cuáles son las dos principales bases de datos de HEDS? ¿Cuáles son las dos principales bases de datos de HEDS? Se necesitan un código de acceso Cada universidad tiene su código Si no lo tienen, lo pueden conseguir en su decano de estudiantes Próxima pregunta ¿Ya estamos listos? ¿Cuáles son las dos principales bases de datos de HEDS? ¿Cuáles son las bases de datos de HEDS? La CE, CARRER Diseño de Cления Citating and Reference Center ¡C跟 Cazar y Transition! ¿Cuál pueden encontrar ayudas económicas para continuar sus estudios, muchachos, internados, becas, los estambres de prácticas, de pie, casas, agresas, y más de otros? Magrando Jesús. Magrando Jesús. Y todo esto es gratis para los estudiantes. Próxima pregunta. ¿En cuál base de datos pueden encontrar ayudas económicas que me ayuden a cumplir mis gastos de estudio? Bien. Ya estamos casi listos. ¿Dónde pueden encontrar ayudas económicas? En el Cescano Education Reference Center. Muy bien. Próximo. Y va ganando Brian. El cual parte de datos puede buscar empleo y preparar mi resumen. Carreo Transition A, B, Carreo Modelo, C, Technical Education Reference Center, C, STEAM. Formato súper sencillo para usted realizar su resumen. Ya estamos, efectivamente, Carreo Transition y va ganando, ¿quién? ¡Bisic! 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 Pero yo no la pregunto, ¿Cuál va a hacer de datos después de un examen de práctica? Y ¿qué desnudo para esas tres? Entre otras, A, le que nunca he dicho en teléfono de linguales de ferros de recursos. C, STEAM, Education Reference Center, B, STEM, Las Tabas, ¿Qué me falta? Este es el Education Reference Center. de la Iglesia de la Universidad de Madrid. Encuentro cursos de administración de empresas libre de costo. A, Cajun Transition, B, y Liguan en Departamento de Corte. C, Decision Education Referent Center. Y, C. Esta materia, aquí está. Estos cubicos, Luis, ya estábamos exactamente. Número B. Esto es una asociación con nuestra de la Universidad de Corte. Cristian López, de la Interdepacada, va ganando. Próxima. Y última pregunta. Esta es la última, muchachos. En el décimo de la Universidad de Corte. Pueden contar ayudas económicas por los siguientes grados académicos. A, técnicos y asociados. B, pasillerato. B, pasillerato. De todas las anteriores. B, pasillerato. B, pasillerato. B, pasillerato. B, pasillerato. Gracias, muchachos. Cristian recibe la campilla. D, pasillerato. Cristian recibe una tarjeta Visa por 60 dólares. Así es, el gran problema. Aquí com Populoso, la foto, viense. Tenemos a otro fotógrafo. Los demás reciben por participar un certificado de postre o aperitivo gratis de macaroni and gris o de chilis. Gracias por haber ido puloso, aquí hay un celular, un abrazo para los participantes, esperamos que hayan podido conocer más sobre HEDS y que hayan disfrutado de este reto gracias al estudiante que participaron y felicidades por supuesto al canal.